Durante la Semana Santa se conmemora un hito del final de la vida de Jesús hasta su resurrección. El presbístero Jesús Salvador Lárez, párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción y el Santuario de la Paz, nos hace un breve recuento de lo que debemos recordar cada día en esta Semana Mayor. Los días de la Semana Mayor, la Semana Santa, nos recuerda la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día lunes nosotros recordamos a Jesús atado en la columna. El día martes recordamos las negaciones de Pedro, Jesús vaticina. Las negaciones de Pedro y también recordamos la traición de Judas. El miércoles santo es el día en que recordamos la venta de Judas. Y recordamos también al Nazareno. En este día se hace la procesión, recordemos, con Jesús Nazareno. Para el día jueves santo, la Iglesia conmemora la Cena del Señor con sus apóstoles, en la cual instituye el sacerdocio ministerial e instituye la Eucaristía. El único culto que Jesucristo les dejó a los apóstoles que hicieran es la Eucaristía, mis queridos amigos. Ese día recordamos también el monumento para adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor y también la visita a los siete templos. El día viernes santo recordamos en la Iglesia la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El día sábado recordamos el silencio de la Santísima Virgen María que padece, que sufre, que llora por la muerte de su Hijo Jesús. Luego, este mismo día, en horas de la noche, se celebra la Vigilia Pascual. En la Vigilia Pascual ya comienza la Iglesia a vivir la alegría del Resucitado, así como el Domingo de Resurrección, que durante 50 días lo celebra con gran alegría la Iglesia en el tiempo de Pascua. El Padre Lares nos recordó que durante estos días vivamos una Semana Santa en alegría y fortalezcamos nuestra vida espiritual. Que esta Semana Santa nos ayudemos a penetrar en el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que, de esta manera, nuestra vida espiritual se fortalezca y, por supuesto, tener en cuenta, tener pendiente de que esta vida que nosotros tenemos no termina, sino que se transforma. Y es el tiempo de la Semana Mayor que nos ayuda a recordarnos de que nuestra existencia no culmina aquí, sino que va hacia la eternidad. Vivamos una Semana Santa en alegría y también en profundidad espiritual. Según el cronograma de la Parroquia Inmaculada Concepción, se tiene previsto la realización del Viacruz Sisonal Santísimo Sacramento a las 4 de la tarde desde la Iglesia Nuestra Señora de Alta Gracia.